¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás? Estamos nuevamente aquí en Escuela Sabática y en esta oportunidad me gustaría dejarte saber el libro que vamos a estar estudiando a través de estos tres largos meses. Es cierto, el 2021 está comenzando. Enero, febrero y marzo nos toca estudiar este hermoso libro que es el libro de Isaías, que para mí muy en particular lo pudiese llamar el quinto evangelio. ¿Y por qué el quinto evangelio? Porque vemos claramente cómo Dios expresa su amor hacia con su pueblo, la preocupación para que este pueblo venga al arrepentimiento y pueda surgir un amor sincero hacia un seguimiento hacia ese Dios maravilloso que es Jesús. Así que familia, quiero invitarte a que podamos estudiar Escuela Sabática hoy en esta oportunidad nuevamente, el libro de Isaías. Dios te bendiga, estamos aquí en Escuela Sabática por Aula7.